A partir de este domingo 6 de octubre en la Plaza Francia, aproximadamente a las 9 y media de la mañana, vamos a dar comienzo con la segunda caminata que hemos denominado Juntos Caminamos por la Vida, con el objetivo de tratar de concientizar a la comunidad sobre los beneficios que tiene la actividad física con respecto a distintas enfermedades. En un principio lo habíamos hecho apuntando a enfermedades como es el cáncer, y en esta oportunidad también contamos con el apoyo de la Sociedad de Cardiología de la Tuel, que también se ha acoplado a nuestro proyecto, y vamos a trabajar también sobre los beneficios en las actividades deportivas para las enfermedades cardiovasculares. El objetivo de esta caminata, como decíamos recién, es concientizar a la comunidad, tratar de que la gente se adhiera a la actividad física, tenemos una ciudad embellecida en los últimos años en forma significativa y que nos permite a todos salir a tener una actividad física, que sea salir a caminar, esto nos permite tener una mejor calidad de vida. Como decíamos recién, a partir de las 9 y media de la mañana, aproximadamente en Plaza Francia, vamos a dar inicio a la caminata, tiene un recorrido relativamente corto, que es por el interior del parque, vamos a contar con el apoyo y el acompañamiento de la Cruz Roja San Rafael de la Municipalidad, a través de la Dirección de Salud, y de ALSEC, que también es una otra institución que trabaja permanentemente en beneficio de la comunidad. Tiene una inscripción muy barata, que es de 50 pesos, como decíamos recién, es voluntaria, pero entre los participantes e inscriptos en la caminata, al finalizar la caminata, vamos a realizar una serie de sorteos para regalarle o compensar de alguna manera de algunos de los inscriptos en esta caminata. Como decíamos recién, esto también nos permite, a través de la inscripción de la gente y el pago voluntario de 50 pesos, tener acciones que nos permiten colaborar con el resto de la comunidad de San Rafael. Por ejemplo, en este momento estamos organizando, junto con la Municipalidad de San Rafael, lo que es en la Avenida Rawson, donde va a haber un paseo muy lindo, se va a instalar como un gimnasio a cielo abierto. Parte de esa aparatología que va a estar en ese sector va a ser destinado o donado por nosotros, el Rotary San Rafael Gaya, como decíamos recién, para tratar de ayudar y colaborar con la gente. Así que los esperamos a todos. Creo que esto va a estar muy lindo. No solamente se va a hablar de cardiología, se va a hablar de nutrición, y sobre todo queremos que la gente, sabemos que la gente de San Rafael es muy colaboradora, así que contamos también con el auspicio en esta oportunidad de la Facultad de Ciencias Aplicadas de Industria, lo cual nos llena de orgullo y nos va a permitir seguir trabajando en un futuro en proyectos en común.